La región nororiental china de Heilongjiang ha notificado 40 nuevos casos confirmados de coronavirus y 50 casos asintomáticos en las últimas 24 horas. La noticia se produce después de que las autoridades sanitarias del país hayan confirmado 107 nuevos casos positivos a nivel nacional, 8 de ellos procedentes de fuera de la parte continental. El resto se trata de casos de transmisión local, incluyendo 16 en la provincia de Heilongjiang, uno en Shanshi y 90 en la provincia de Hubei. Precisamente, Hubei se enfrenta estos días al peor rebrote registrado en China en los últimos meses. Las ciudades de Shijiazhuang, Xinhai y Lanzhan han sido confinadas y se ha prohibido la salida de personas y vehículos.